Estamos en un sitio perfecto, en un día perfecto y encima de todo tenemos al modelo perfecto. ¡Gracias! 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 Las mujeres sí desconfían de él, perfecto. Perfecto. ¿Te ves perfecta? Perfecto. 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 Y él está perfecto. Y perfecto. ¡Gracias! Baja a penitas el mentón. Ahí. ¿Lo han hecho? Eso, derechita la cabeza. Volve a soltar las manos. ¡Mirame! ¡Gracias! 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 The way she dances when she's spoken to Down to me The change has come She's under my thumb She's under my thumb Lindísimo, última foto ahora Eso, una más Divino, Fabricio la tengo Perfecto